hola gente se han venido una vez más a un vídeo del canal el doy es allí como es la costumbre te voy a traer mi vídeo semanal de prensa de mercado antes de comenzar quiero recordarte que puedes apoyarme dejando lo que es tu like en este vídeo suscríbete y activando la campanita notificaciones ahora sí vamos con el hit bueno gente pues una nueva semana y lo que son los prensa de mercado de algunos naipes ya empiezan a estabilizarse con cuanto a lo que es la salida de ghost from the past si bien aún no pienso incluir cartas de esta expansión ya que pues la mayoría son reimpresiones lo que son las cartas que empiezan a usarse para el meta siguen bastante estables vamos a comenzar con una carta que ya es un viejo conocido del canal estoy refiriendo a lo que es masquerade de blazing dragon que esta fusión vaya que ha sido una carta bastante demandada durante estos meses ya con la salida de el structure tech de albas strike aquí en el tcg ya que en combinación con lo que son otras fusiones de los despias se convierte en ese monstruo que empieza a castigar al oponente cuando quiere empezar a hacer sus jugadas ya que pues el hecho de quitarle 600 puntos de vida por cada carta que quiera jugar lo convierte en un monstruo que puede controlar fácilmente el duelo y también que es muy útil a la hora de estar llegando al final de las rondas ya que pues con un efecto que se puede activar prácticamente tienes lo que es la partida ganada hablar de este monstruo pues ya no hay mucho que decir debido a que durante más de uno o dos meses hemos tratado de analizarlo a profundidad durante esta sección de precios de mercado por lo que pues ya tenemos muy poco que decir solamente que su precio sigue incrementándose déjame decirte que para lo que son los precios de este más creyente blazing dragon ya debe de saber que sólo existe una versión hasta ahora ya que muchos jugadores van a esperar a que salga su reimpresión o posible reimpresión en la mega lata de este año actualmente sólo tiene la versión ultra verde birds of destiny esta versión ultra rara vaya que ya está por las nubes ya que actualmente se está cotizando en un precio de 652 pesos con 0 centavos o lo que viene siendo 38 dólares con 88 centavos su precio ha aumentado un 81.60 por ciento durante la semana vaya que poco a poco este naipe empieza a ser bastante buscado ya que pues esos 600 puntos de daño son bastante útiles además de que tiene esa capacidad de poder invocarse por sí mismo desde el cementerio lo cual te puede ayudar bastante para poder plantar una quimera en el campo si tú eres un jugador que va a usar la estrategia de los despies pues ya te estás dando porque este monstruo poco a poco está subiendo de precio yo recuerdo que lo conseguí aproximadamente unos cinco dólares cuando salió la expansión de puestos destiny ya que pues yo me estaba armando el despia poco a poco ya que me parecía una estrategia interesante antes de que se anunciara lo que era la estructura de y que pues los precios de estos monos se incrementarán de una manera considerable déjame en la caja de comentarios que piensas acerca del despia que es que vaya a ser tocado en esta van list te leo y vamos con la segunda carta de una carta que se está utilizando en el meta actual nos vamos con una carta que en el futuro va a ser parte de un arquetipo meta y que también en el pasado fue parte de un mazo que ganó el campeonato mundial en el año 2010 me estoy refiriendo a lo que son las ranas específicamente con lo que es running toadding running toadding como ya deben de saber ese monstruo salió en la expansión de the shining darkness y prácticamente fue la rana que ayudó a que el arquetipo fuera campeón del mundo durante el 2010 de la mano de galileo de obal día también ahora viendo para el futuro tomando en cuenta de que los sprites están convirtiendo en ese tier 0 o un deck bastante poderoso en combinación con lo que son las ranas por sus propios efectos restrictivos a no usar monstruos sin cruz exit link que sean de 2 hace que lo que es las estos batracios sean bastante utilizados ya saben que running toadding puede convertirse en un cuerpo adicional en el campo además de que es fácilmente buscable o mandado al cementerio por el efecto de la swap frog o lo que es el foolish board lo cual te permite tener a los materiales necesarios para poder invocar a lo que es la todo the awesome un monstruo que si bien en el ocg se encuentra a uno estando aquí en el tcg está a tres lo cual vaya que va a convertirse en un programa bastante mayúsculo cuando llegue aquí a finales de año como ya deben saber lo que es el running toadding ha tenido varias reimpresiones a lo largo de estos 12 años siendo en este caso tres pero ya con lo que fue el anuncio de los sprites y que ha tenido una sinergia bastante considerable con las ranas este monstruo empieza a escasearse y eso que tiene bajas rarezas la primera versión que te voy a mostrar es la versión común del structure deck freezing chains que para mayor referencia es el structure deck de los ice barrier actualmente este nike en versión común se está cotizando en un precio de 58 pesos con 69 centavos o lo que viene siendo tres dólares con 50 centavos con un cambio de el 73 punto 27 por ciento vaya que para hacer una ip común que esté rodando los tres dólares se está cometiendo en un nike bastante buscado y que puede ser utilizado como moneda de cambio también tenemos la versión original que es la versión común de the shining darkness una expansión que cambió el meta durante el año 2010 y que incluso estoy pensando en dedicarle un vídeo ya que pues tiene relación con el formato edison actualmente esta versión común tiene un precio de 74 pesos con 29 centavos o lo que vienen siendo cuatro dólares con 43 centavos con un cambio minúsculo pues ya que esta versión es bastante vieja que es del 12.15 por ciento pero si tú eres los jugadores que gustan tener lo que son sus naipes en una versión más elevada tienes que seguirte por la versión super rare del ots tournament pack 4 esta versión super rara está costando actualmente 560 pesos con 94 centavos o lo que vienen siendo 33 dólares con 45 centavos ya que muchos jugadores quieren tener esta versión tan bonita su cambio ha sido del 89.9 por ciento prácticamente durante la semana su precio se ha incrementado en un 100% o sea que se ha duplicado si tú eres un jugador rana pues prácticamente tienes asegurado de la base del arquetipo que va a ser meta durante unos seis meses o al menos que llegue aquí final de año en lo que es la expansión de power of the elements también hay que tomar muy en cuenta que las ranas son un arquetipo que por sí solo se combinaban bastante bien con lo que eran los paleozoicos pero con la llegada de los splites prácticamente van a tener un mazo muy competitivo y toman en cuenta que el ato del dios perdón todo lo que el ato del dioson se encuentra libre aquí en este lado del mundo vamos con la tercera carta como tercera carta esta fue seleccionado debido a la mecánica que les puse en el apartado de comunidad del canal ya que pues durante estos últimos dos meses he estado anunciando lo que son cartas para el formato edison ya que pues la gente está muy interesada en probar esta alternativa pero también podemos estar usando las cartas del formato code en este caso la carta que seleccione fue por parte del canal de el tío jokes que me sugirió poner el delincuendo delincuendo obviamente en el formato competitivo de los 22 se encuentra totalmente prohibido y que es de las cartas que difícilmente vamos a volver a ver a uno ya que pues el hecho de quitarle dos cartas al oponente lo convierte en un ip que te va a dar el duelo por sí mismo menos que juegas dar work pero en el formato code es un ip que te ayuda bastante ya que era parte de la famosa trinad con lo que era grateful charity lo que spot of greed y lo que es el delincuendo ya que te permitía tener un poco más de ventaja al oponente sobre el oponente ya que en ese formato que si bien era rápido en su forma te daba cierta ventaja pero no puede caer en lo que era un abuso como ya debe de saber el delincuendo es una carta mágica el cual tiene el costo de pagar mil puntos de vida tu oponente va a descartar al azar una carta de su mano y luego tú vas a descartarle una carta a su elección bueno en este caso pues le quitamos al oponente los recursos pero también tomando en cuenta de que existen los monstruos caos le podíamos dar las materiales por lo que delincuendo para el formato code se convierte en esas cartas que debes tener sí o sí ya que necesitas tener cualquier carta buena para poder estar jugando para lo que son los precios de el delincuendo déjame informarte que pues lo que es el precio de este naipe no ha variado mucho durante estos años ya que se encuentra prohibida te voy a presentar cuatro versiones para que puedas elegir la versión que más se te acomode la primera versión por así decirlo es la versión más reciente que tuvo este naipe que fue la versión ultra pero sí que fuera de legendary collection caiba mega pack que salió hace ya unos cuatro años más o menos está así sí que fuera que es de las más recientes y que choque la última tiene un precio de 426 pesos con 45 centavos o lo que viene siendo 25 dólares con 43 centavos con un cambio realmente imperceptible que es del punto 71 por ciento ya que pues la mayoría de los jugadores nada más buscan esto para tenerlo en sus carpetas de colección pero con lo que es el auge del formato code o con los formatos time wizard pues ya la gente se empieza a desempolvar de esas carpetas y jugarlo como se requiere también tenemos la versión ultra rare de magic ruler que es la versión original actualmente se cotiza en un precio de 523 pesos con 21 centavos o lo que viene siendo 31 dólares con 20 centavos ha tenido lo que es una baja en su valor que es de menos 3.23 por ciento ya que pues es una versión bastante complicada de conseguir también tenemos la versión super rare de dark beginning one que esta versión realmente yo no la he visto de muchos años prácticamente desde hace unos 17 años ésta se cotiza actualmente en un precio de 554 pesos con 7 centavos por lo que vienen siendo 33 dólares con 4 centavos ha tenido una caída de el 2.62 por ciento lo cual realmente no le quita su valor de colección ya que pues estos snipers son bastante añorados por la gente también tenemos la versión ultra rare de spare ruler que es el cambio que tuvo magic ruler en su momento ya que pues no no quieren tener problemas con lo que es el otro juego de cartas actualmente esta versión se cotiza en un precio de 483 pesos con 30 centavos o lo que vienen siendo 28 dólares con 82 centavos con un cambio realmente minúsculo que es el 1.48 por ciento si tú eres un jugador que va a aprobarse en el formato como tienes que conseguir sí o sí lo que es el del lingua en dúo ya que es una carta staple y que si bien tú la puedes aplicar sabes que a ti también te la van a aplicar también tomen en cuenta de que pues como esta es la primera carta del formato code que voy a ponerles quiero recordarles que vamos a poner en cada semana en el apartado de comunidad la encuesta de qué cartas quieren que pongamos en la sección de precios de mercado ya sea del formato code o también lo que es el formato edison estoy leyendo los comentarios para poder seleccionar una también hay algunas cartas que quedaron ahí en la sección que también me interesaron y que también van a ser parte de lo que es este pequeño contenido para que vean que pues el canal toma mucho en cuenta lo que son sus opiniones y también lo que son sus propios deseos simplemente para hacerles un mejor contenido ahora sí vamos con la cuarta carta como cuarta cara tenemos una ip que curiosamente es utilizado tanto para el formato edison como para los futuros formatos que van a llegar con power of the elements ya que este nike durante ya sus 13 años de vida se ha convertido en un iniciador de combos por su capacidad de poder traer monstruos directamente del deck al campo me estoy refiriendo a lo que es la tips y diva deben saber que la tips y diva es un monstruo de nivel 2 es un túnel de atributo agua lo cual lo convierte en un monstruo bastante útil para el formato edison ya que este monstruo era bastante necesario para las variantes giro que abusaban de el héroe elemental cero absoluto además de que su nivel 2 hacía que se combinara perfectamente con el desinigiró malicios para hacer las invocaciones por sincronía de nivel 8 pero viendo a futuro tenemos que con la llegada de los sprites al tsg tenemos a un monstruo que pueden dejarte los cuerpos necesarios para poder tener a monstruos en de nivel 2 para hacer las invocaciones por exil además de que en la dvd y diva puede hacerte un cristal halki fiber para seguir trayendo más monstruos del deck al campo lo que hace que la dvd y diva sea una carta que podemos considerar como una inversión a futuro para lo que son los precios de la tips y diva afortunadamente tenemos cuatro versiones de este nike que han salido a a lo largo de estos 13 años la primera versión es la versión original de ranging battle esta versión rara está costando actualmente una cantidad de 61 pesos con 83 centavos perdón con 38 centavos o lo que viene siendo 3 dólares con 66 centavos con una caída en su precio del 6.63 por ciento debido a que si vienes una versión vieja hay otras versiones que pueden ser más recientes y que tienen más facilidad de poder encontrarse también tenemos la versión de duel y saga que es una versión ultra real que también es bastante bonita esta versión se está cotizando actualmente en un precio de 325 pesos con 67 centavos o lo que vienen siendo 19 dólares con 42 centavos su cambio ha sido de increíblemente de el 257 puntos 164 por ciento debido a que es una versión full pero no es la mejor pero en la que está a la mayoría o que está al alcance de la mayoría de los jugadores ya que pues no pueden costearse las siguientes dos versiones que esas bueno que mejor una de las dos versiones que les voy a mencionar debido a que vaya que si son bastante caras la siguiente versión es la un de la perdón en la super rare de out y esto ramen pack 13 esta versión super rare está costando actualmente 126 pesos con 78 centavos o lo que vienen siendo siete dólares con 50 centavos con un cambio de exactamente el 100% quiero decir que durante esta semana el precio de la diva en versión super se ha duplicado si tú eres de los jugadores que quieren sus cartas en máxima rareza o en esa raza que salió hace muchos años y que se considera como la más difícil de encontrar tendrás que irte por la versión super rare pero de él o de turbo pack 4 que si mal no recuerdo salió en el año 2009 o principios del 2010 actualmente esta versión super rare que es bastante bonita se está cotizando en un precio de 4 mil 107 pesos con 22 centavos o lo que viene siendo 244 dólares con 95 centavos con un cambio del 58 puntos 57 por ciento tomando en cuenta de que prácticamente es muy difícil encontrar esta versión super rare ya que se han perdido prácticamente muchas copias durante estos 13 años pero no deja de ser la versión más bonita que tenemos de la diva si tú eres un jugador que piensa en armarse la estrategia de los splice para cuando llegue power of the elements al tsg debes tener muy en cuenta de que la diva es una carta que puede ser muy utilizada en lo que es esta estrategia ya que te puede dar un exit de rango 2 o también puedes irte por la jugada del cristón halk y vibrax por lo que es necesario conseguir dos copias al menos para poder estar empezando a hacer lo que es tu inversión para el formato que está por llegar para lo que es finales de año ahora si vamos con la última carta ya para acabar con lo que es este vídeo y como seguramente lo viste en la miniatura del mismo la carta que te voy a presentar es una consecuencia directa de las reimpresiones que tuvimos en cospotepast 2 ya se los he mencionado en muchos vídeos de precios de mercado anteriores que cuando llega un producto de reimpresiones como en este caso es el cospotepast llegan a tener lo que es muchas reimpresiones de arquetipos completos de una de grandes piezas o muchas piezas de un arquetipo pero como ley del yugio llegan a faltar algunas piezas lo cual obliga a que muchos jugadores tengan que buscar ese naipe faltante en lo cual hace que el precio de dicha carta se incremente bastante una de las cartas que no fue reimpresa en cospotepast 2 para lo que es el arquetipo de los plunder patrol es una carta mágica me estoy refiriendo a emblem of the arm of the plunder patrol esta es una carta mágica de equipo la cual tiene el siguiente efecto solamente puede ser equipada a lo que es un monstruo plunder patrol este va a ganar 500 puntos de ataque además de que éste no puede ser seleccionado por efectos de cartas lo cual hace que tenga una protección adicional como tiene un efecto adicional bueno un efecto parte el cual es de que como costo tú puedes mandar esta carta mágica de equipo al cementerio y puedes invocar especialmente a un monstruo plunder patrol de tu extra de con un atributo igual a cualquier monstruo que tú tengas en el campo o en el cementerio luego ese monstruo que tú seleccionaste para equiparse a ese monstruo que acabas de invocar lo cual lo va a convertir en una como decirlo en un combo para poder estar trayendo a lo que son las naves además de que con ese efecto ese monstruo que se va a equipar para ganar 500 puntos de ataque solamente puedes utilizar este efecto de plunder patrol en el emblema del poder patrón una vez por turno este monstruo bueno este este naipe hace que los poner patrón tengan más jugadas para traer a lo que son las naves como la fusión o lo que es el exit para estar generando más ventaja de campo para lo que son los precios déjame informarte que sólo existe una versión de este naipe la cual es la versión ultra rare de eternity code que salió hace ya dos años que para mayor referencia fue esta expansión donde salieron guir su donde salió el animador anchos auros o lo que es el access control un carro que fueron bastante cotizadas en lo que fue su época el para lo que es el precio déjame informarte que esta versión ultra rare se está cotizando en un precio de 195 pesos con 70 centavos o lo que viene siendo 11 dólares con 67 centavos con un cambio de el 306 por ciento con 62 lo cual hace que su precio se haya triplicado durante estos esta semana ya que muchos pobres que vieron que compraron bastantes cajas de costo ante paz pudieron armarse prácticamente la estadística de los plunder 4 tipos porque no aprovecharla por lo que este naipe se convierte en uno de los naipe es más buscados durante la semana y bueno gente con esto terminamos lo que fue un precio un vídeo más de precios de mercado espero que les haya gustado espero que les haya servido algo de la información que le di durante este contenido ahí es poco un poquito lo que fue el tema de dedicción que tuve durante este vídeo ya que pues durante estos días he estado un poco cansado y he tenido problemas para poder concentrarme pero pues lo que es el contenido para ustedes hay que tenerlo a la hora del día como ya también debieron de haberlo leído en el apartado de comunidad ya estamos cerca de calificar para monetizar el canal y poder mejorar lo que es la calidad de mi contenido con mejor equipo así que si tú tienes alguna oportunidad deja reproduciendo algunos vídeos de el canal para que podamos lograr rápidamente llegar a la meta de los 4000 horas de reproducción también si tú gustas de lo que es mi contenido y aún no estás suscrito por favor te invito a que dejes lo que es tu like en este vídeo que te suscribas y que activen la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subimos un nuevo contenido esto lo hacemos con mucho gusto para ustedes ya que pues compartimos conocimientos con lo que es la comunidad para tratar de hacer mejores jugadores ya te mando te agradezco mucho el tiempo que me dedicaste para ver este vídeo y recuerda que la práctica a ser el campeón en el dojo de San Gil te hace mucho mejor hasta luego